¿Qué es la biblioteca de Valentín Gómez Farías? Nos encontramos en la Biblioteca Valentín Gómez Farías. Ha sido un honor estar aquí durante un poco más de 10 años, que es mi trayectoria dentro del Congreso del Estado. He tenido la oportunidad de participar en la Galería de Juristas y Legisladores Jalicienses dentro del módulo INEGI en el Área de Atención a Usuarios, donde conservamos la memoria legislativa del Estado de Jalisco. Esto nos permite compartirlo tanto con ciudadanos, como con diputados, como con abogados, con cualquier persona que necesite conocer el acervo histórico que tenemos dentro del Estado. La biblioteca está abierta para ustedes. Soy Mónica López y estoy encantada de pertenecer al Congreso del Estado de Jalisco. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente.